Gladys Calderón, coordinadora de Centros de Atención Primaria, comunica que la fonodióloga Adriana Sciuro se encuentra realizando estudios de oído a niños recién nacidos miércoles de por medio en la sala de Villa Italia. Bueno, buenos días. Estamos en el CAPS de Villa Italia. Si bien hace bastante tiempo que viene, es bueno refrescar, sobre todo para las mamás, la profesional que concurre cada 15 días al Centro de Atención Primaria de Villa Italia, es la licenciada Adriana Sciuro, que hace las otos emisiones a los chiquititos. Así que ella le va a explicar bien de qué se trata el estudio, la importancia que tiene de hacerlo en la edad que corresponde. Bueno, como decía Gladys, yo soy fonodióloga y estoy haciendo un estudio que se llama Autoemisiones Acústicas en los Recién Nacidos. Este estudio responde a una ley nacional que salió en el año 2010, que es la ley 25.415, que lo que pretende hacer justamente es detectar tempranamente si un chiquito tiene algún problema auditivo. La importancia, como decía Gladys, es hacerlo cuando los chiquitos nacen, en los primeros meses de vida, ya a partir de las 48 horas ya se puede realizar. Es un método muy simple, muy sencillo. Lo único que hacemos es ponerle un tip al bebé en su oreja, de cada uno de sus oídos, y el bebé va a escuchar unos ruidos, yo siempre le digo a las mamás que no le duele nada, que se queden tranquilas. Ellos escuchan unos ruiditos que son distintas frecuencias que el aparato va mandando para estimular el oído interno. La cóclea, que es el caracol auditivo, que es el que se encarga de luego mandar esas emisiones a la corteza cerebral. Entonces, lo que hace el aparato es detectar si esas autoemisiones, esos ruidos que hace el oído cuando está funcionando, están presentes. En este caso, que las autoemisiones dan presentes, que dan positivas, ya nos quedamos tranquilos de que el bebé está escuchando y tiene una audición normal. En aquellos casos en los que la audición requiere hacerle un seguimiento porque la autoemisión da dudosa o puede dar negativa, bueno, lo seguimos citando, siempre vamos anotando en el cuaderno para que el pediatra esté informado, y juntos vamos a ir viendo qué va pasando con la audición del bebé. Hasta los seis meses lo vamos controlando y luego, bueno, será el pediatra el que considere necesario quizás hacer algún otro estudio que se puede hacer a partir de los seis meses para ir viendo qué va pasando con ese chiquito en caso que la audición pueda tener alguna dificultad. Pero bueno, lo importante de este método es que es algo simple, como decía, es sencillo, es rápido, los chiquitos no duelen nada. Van a ver ahora cuando hagamos algún estudio en el que requiere que el bebé esté tranquilo un ratito y ya con eso ya nos quedamos tranquilos de que el bebé está todo bien. Lo que apunta el estudio, como decía al principio, es a detectar tempranamente y esto va a hacer que el chiquito que tenga algún problema pueda tener un tratamiento oportuno a la edad adecuada y que pueda permitirle el desarrollo tanto cognitivo y del lenguaje normalmente, como cualquier chiquito que no tenga ningún problema auditivo. Así que bueno, como decía, los miércoles estamos acá en la sala, los espero a todas las mamás con los bebés para hacerle el controlcito auditivo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!